Hola, te invito a tomar conciencia mujer, debes entender de una vez por todas que eres imperfectamente perfecta. No más violencia a las mujeres, basta ya, ni una mano más de maltrato a las mujeres. No la verás, temblando de frío, ella se encuentra con un corto abrigo y el alma en pedazos. El sin pensar en la reina de Sohar se divierte y se ríe, no para de soñar. Ella cansada se acuesta con temor a que llegue ese tipo y la golpe sin razón, muere lento. Ella tan frágil se niega a salir corriendo. Abre los ojos, realza tu vuelo, no dejes que ese estúpido sea tu dueño. Eres hermosa por dentro y por fuera, la más bella creación que proviene del cielo. Porque no es necesario depender de un hombre para ser feliz. Nunca más una mano sobre la mujer, jamás. No la violencia contra la mujer, ya basta. Dice que pare, ella llorando, lo bueno lo hace, odora tanto por el niño en su vientre. Después de unas horas tirada en el suelo, se encuentra la reina con sangre en el cuerpo. Nunca más una mano sobre la mujer, nunca más una mano sobre la mujer. No! No!